¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Señor, que te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído, tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Dios, que te movió a perdonarme tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Te adoramos. 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 Te adoramos.